Todos estos caracoles viven solamente en la ultima parte de la colcha y por eso este tipo vive aquí y aquí y todos nada allá y estos ambos pueden dormir para casi posiblemente dos o tres años cuando es muy seco y cuando hay lluvia sale. Yo tengo uno de estos de Tomás que piensa que es muerto pero cuando me lleva los conchas pasa a ti y te dice no, 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 soy vivo. Y este es un joven de Sonorela y también estos son casi mismo en todas las montañas pero partes interior de sexo y otros son muy diferentes solamente si tenemos, necesitamos adultos para edificar y vivir. Los conchas no sirven para nada. Ok. Este es un lugar muy bonito para caracoles. En las hojas viejas me encuentro casi un ciento de caracoles pero muy pequeñitos. Me digo, ayer es mucho más rico que su peso de coro. Casi ciento por ciento. Ok. Pero otra aquí, so, right here, en los ojos viejas. Son, el material de los ojos en general. Y ellos con fondos. Y ellos con fondos. Ok. Y otro lugar bonito es esto, esto es un muñeca. Después me ponen todos los ojos buscando para caracoles Hace tres horas allá. Pero muchos caracoles. Y los osos hacen la misma cosa. Casi, sí. Ok. Y esos tipo, sequía también, esos más pequeños, casi seis milímetros, seis milímetros, es de, es de, grá...as big as they get. Y, ehm, ninguna persona conoce que especie. Porque hay tres nombres, y ninguna persona que tiene que ser usada también. Es de, no sé, hace una manera que se desecte a lo que pasa adentro del fondo No sé si se parece que se había mas... pero ese es muy, muy cómodo aquí también. Ok. Y ese es caliza y ven aquí, y aquí, y aquí, y abajo, con piedra. Es muy bien para los tallos, muy largos, muy largos, muy largos, muy largos, muy largos. Pero ellos viven aquí, pero en canacoles para muchos tipos, los coches sirven muy bien para documentar, pero para otros no, pero eso sí, hay muchos allá, y ayer, y yo en tu región. Y ese es un tipo posiblemente nuevo, hay muchos tipos en los Estados Unidos, pero solamente uno documentado de Sonora, y eso no es, soy un helix. Es diferente. Eso es muy diferente. Un pez. Wow. En Sonora. Algunas de este, de caracoles más grandes comen también vegetación. Y algunas son, ¿cómo se dice? Pest. Plaga. Plaga. Para agricultura. Ok. Estos son caracoles sin caracoles y yo me diga, esto es el cosa de caracoles para, ¿Cómo se dice? ¿Racing? What? Like racing cars Carrieras Carrieras de caracoles Los más rápidos no tienen contras Si es posible me lleva estos caracoles hacia los Estados y hace fotos como esta porque la parte es importante para descripción es larga y la condición de aquí es umbilico y esta parte aquí tiene muchas rayas inventadas aquí y el número de estas en cada es importante y por eso este tipo aquí nosotros es más similar similar que un tipo de quejas 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 pero es un mutación algunas pasan pero no ninguna persona conoce si puede cambiar en el medio en lugares como vietnam hay muchos más tipos que pasa a la izquierda y algunos tipos de culebra que comen esos y tiene dientes grandes y largas y me bailo se come y el cuerpo de la concha y en estos en hacia el tipo que hace esos hay que este lado es más grande y las dientes son más grandes y se puede poner esos abajo la concha pero no se puede la izquierda posiblemente y aquí son eso es decir de ajos y eso es ustedes de especies de y muchas más vueltas como un tornillo y más delgado y esta parte de aquí hay muchas vueltas pero muchas diferentes y ese es el otro concha de tigre tres milímetros diez y tres ok y uno tipo me gustan mucho es estas como tuba si actes tuba es posiblemente pero hay que decir que la música que la la música en Argentina es 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 pero muchos de esos caracoles más pequeños tienen también como dientes en ¿cuál es pizza? no sé ¿cómo se dice? no boca más o menos pero no son dientes pero hay muchas cosas de estos creo que son importantes para la cultura ok estos ya tenemos de aquí él tiene un nombre científico muy perfecto que es punto minutísimo en latino es the smallest spot el punto mas menos no de lo que es 500 u m dos de estos es un milimetro y para estos pequeñitos es es un microscopio de electron de electron microscopio de donde encontró eso es de la madera pero hay muchas aquí pero otra vez no es exacto correcto de literatura digo eso es punto minutísimo aquí en un libro en 1948 dije no es esto pero es similar a un tipo de California pero no es esto yo creo que es una especie nueva es muy común en muchas montañas y también viene de México Nuevo pero es constante es medio milimetro un grupo que tiene muchas especies es antes como pupilidi como pupa de pero esto es un pequeño también y tiene muchas cosas aquí más grande que 1 milímetro pero tu bioquise va a grow en este tipo y en otras clases cuando hay esta reflexión de la boca son adultos y algunas partes, hay muchos tipos que son muy diferentes pero solamente abajo del microscópio y en el microscópio electrónico basura es muy feo que necesito, muy limpia pero esto, cosas muy pequeñitas es como nieve, todos los lugares y esto es un clásico que nos encontramos muchos en el sier de la madera y algunos en el sier de los ajos pero ellos pasan para la ciudad de Madrid pero esto es muy muy pequeñita y es otra clase que no tiene dientes y estos pasan al foro Tomás y Annalelia encontró uno de estos ayer y me encontré una chiquita pero es pequeñito y los jóvenes de estos también tienen Adiós